Y te pones a pensar, ¿quién más no cree en mí? Y tu mente empieza a rodar. Toda la situación que sigue viviendo la dinastía Rivera ha dejado marcas que tardarán mucho, mucho tiempo en sanar, tal y como le sigue pasando a Rosy Rivera. A través de un video, la hermana de Jenny Rivera rompió el silencio para insistir que ella es inocente. No te debes sentir mal, la gente siempre va a decir, la gente no es la que está contigo. Todo esto sucedió después de que sus sobrinos, los hijos de Jenny, solicitaran una auditoría de la empresa. Ellos querían saber en qué se ha gastado el dinero de su madre, que hasta este año administraba su tía. Y deja de sufrir, tú tienes que estar bien, tienes que estar bella y seguir adelante. En medio de lágrimas, Rosy manifestó que se siente muy mal que la gente no crea en ella, que en verdad ella nunca tomó ni un solo centavo del dinero de Jenny. Rosy además platicó que en la calle se ha encontrado con comentarios que la señalan de ser responsable. Pero el saber que tu familia no cree en ti, bárbaro. Todo este gigantesco contratiempo comenzó en junio pasado, cuando se dio a conocer de manera pública la investigación, que derivó en la ruptura de los hijos de la diva de la banda, con sus tíos y su abuela, Doña Rosa Saavedra. Frente a sus padres y a sus hermanos, Juan y Pedro, Rosy Rivera dijo que este año 2021 había aprendido demasiado. Hay muchas personas que le están señalando de responsable. Este año me ha enseñado mucho. Este año me fijé que mucha gente no está. Rosy le dijo a sus familiares que si ellos tenían la intención de hablar públicamente de ella, que lo hicieran. Que ella no se iba a sentir mal por eso. Únicamente les quería agradecer porque siguen a su lado. Que ella se siente muy afortunada de tenerlos. Una muchacha le dijo al muchacho, se parece la hermana de Jenny. Sí, se parece a la Rosy lo más que la Rosy era. Rosy platicó que obviamente no les pudo decir nada en ese momento. Y que en realidad se dio cuenta que no tiene nada que aclarar. Únicamente les quería decir gracias por creer en ella. Y que sentía mucho haber separado a la familia. Rosy manifestó que ella quería a su familia de vuelta. Pero sabía perfectamente que tal vez esto nunca volvería a suceder. Tras escucharla con muchísima atención, su padre, Don Pedro Rivera, le dio un consejo bastante grande a Rosy. Con estas palabras nos damos cuenta que Don Pedro Rivera la sigue apoyando al máximo. Y que él definitivamente piensa que es inocente. Don Pedro también le dijo que los que estaban en esa reunión ahí son los que iban a estar con ella para siempre. Y eso era lo importante. Que con eso ella se debería de sentir feliz y plena. Además le comentó que si ella se sentía bien, que si estaba tranquila a su alma, no le veía ningún contratiempo. Este fue el muro de la fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.